Familiares y amigos despidieron el cuerpo de Emiliano Ixcol Cush de 32 años, quien murió atropellado cuando regresaba a su apartamento el pasado 7 de septiembre en Los Ángeles, California. Ese pelio se llevó a cabo en el cementerio general de su municipio, Santa Lucía Otatlán, Sololá. Él realmente se fue hace como unos 7 años a trabajar en Estados Unidos, supuestamente se fue para superarse, ustedes pueden entender que a veces la situación aquí en el pueblo cree que no sea para recuperarse uno, entonces él tomó la decisión de irse, supuestamente para superarse, pero realmente su sueño fue triuncado por un accidente de automovilismo hace unos 2 años. Y él, hasta la fecha, él estuvo así en un hospital. Son unas buenas personas conmigo, pues yo soy esposo de una de las hermanas de ellos, llevo casi 16 años viviendo con la hermana del muchacho que murió. Realmente todos son unas buenas personas, entonces igual no se le sea mal a nadie, ni al enemigo, ni muchas veces hemos peleado. Ahora usted sí es doloroso, más sin embargo con la familia, ahora usted que se fue el muchacho con un sueño, ya no volvió como lo propuso, volvió, pero lastimosamente en una caja, ahora usted que no se le sea mal a nadie. Familiares expresaron, aunque han transcurrido varios días desde que se enteraron de la muerte de Ixcolkush, el dolor de la pérdida continúa. Desde la tierra del paisaje Zololá, reporta Mario Guzmán.